Hola, hoy vamos a hacer tiramisu y para hacer este postre vamos a necesitar tres huevos, 200 gramos de nata para montar, 100 gramos de azúcar, café, ron o cualquier otro tipo de licor, esto es a gusto de cada uno, bizcochos de soletilla, mascarpone y cacao en polvo, el puro. Primero de todo lo que haremos será montar las claras de los huevos, para eso tendremos que separar la clara de la yema, intentando sobre todo que no quede ninguna parte de la yema. Una vez separadas las yemas y las claras, tenemos que montarla a las claras. Una vez finalizada ya de montar las claras, pasamos a montarla a nata líquida. Para eso es muy importante que la nata esté muy fresca, no hace falta que esté congelada, pero que esté en la parte más tocando de la nevera, a las claras. Una vez montada la nata, ahora ya pasaremos a añadir los siguientes ingredientes para hacer la crema. Con un lado era los 100 gramos de azúcar, y el queso mascarpone, y las yemas de los huevos. Y lo que se tiene que hacer ahora es mezclar todos los ingredientes bien mezclados. Una vez mezclado todo, se le añade también las claras montadas. Y se junta todo, hasta que conseguí también una masa bien consistente. Mientras hemos hecho la crema, hemos ido preparando una cafetera, y ahora lo que añadiremos es un poquito de licor. El siguiente paso se irá montando ya todos los ingredientes para formar ya el tiramisú. Cogeremos dos bizcochos de solecilla, y se tendrán que mojar en el café con el licor. Una vez he puesto los bizcochos de solecilla, que ha cubierto toda la base, ponemos lo que es la crema que hemos preparado anteriormente. Y para acabar con la capa, se le pone un poco de cacao. Se coge el colador. Se pone un poco pronto. Para cubrir todo lo que es la crema. Y el siguiente paso será volver a poner los bizcochos de solecilla mojados con café, la crema y otra capa de cacao. Y así hasta acabar de llenar todo el molde. Ya con esto, y acabamos ya el postre, ya lo que sí que recomendaremos es que esté un par de horas en la nevera como mínimo, para dejar de enfriar y que coja un poco más de consistencia lo que es el postre. Este postre igualmente también se puede hacer de forma más individual, en copas o en alguna estructura de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!